La apertura de esta importante calle, la 117 Poniente. Como ya lo he comentado, aquí transitan porque van ya sea al trabajo, al mercado, a la escuela. La obra está también diseñada para que hayan seguros adultos mayores, personas con discapacidad, que puedan caminar sin dificultades. Y estos trabajos concluyeron el día de ayer de esta 117 Poniente de la Colonia Granjas de Mayorazgo. ¿Y en qué consistió esta obra? En dos tramos. La pavimentación de 4,195 metros cuadrados con concreto hidráulico de la calle 117 Poniente en un tramo que comprende de la 11 Sur hasta el Oxxo de la 15 Sur. Y la pavimentación de otros 4,400 metros cuadrados con concreto asfáltico de la 117 Poniente en el tramo de la 15 Sur hasta la avenida Carmelitas. Estos trabajos de pavimentación, amigas y amigos, equivalen a 11 calles. Y también se hicieron 2,800 metros cuadrados de banquetas, 1,657 metros lineales de guarnición. También tenemos lámparas nuevas, todas de LED. Se plantaron también 36 árboles tipo fresno. Y esta obra tuvo una inversión, amigas y amigos, de los medios de comunicación de 12 millones 145 mil pesos. Y por supuesto, como le he comentado, garantiza la movilidad de más de 40 mil personas en esta zona. Gracias.